¿Qué es el trabajo de fuerza y de potencia muscular? O con gomas, el que no quiere ir al gimnasio, y los trabajos de potencia muscular, que es importante en el maratoniano, trabajar los tobillos, los ejercicios de tobillos, pues un día a la semana, cuando acabas el rodaje, después el día a la larga, pues haces ejercicios de tobillos, eso viene muy bien. Los abdominales, eso hay que hacerlos antes y después de cada entrenamiento, no hay que estar una hora, son dos minutos, es decir, haces dos series de 25 repeticiones antes de salir y cuando vuelves haces tres o cuatro. Eso te lleva un minuto antes de salir y dos o tres después de salir, ya está. Con eso, todos los días que entrenes, más los ejercicios de gomas o de pesas, verás que te va a ayudar de forma espectacular. ¿Por qué? Porque el músculo, a medida que gana fuerza y es muy agradecido porque la gana muy rápido, mejora la potencia muscular y con eso te permite ir con el mismo esfuerzo más rápido. Es una cuestión básica que los corredores deberíamos saber, que el profesional lo entrena, lógicamente, pero el popular parece como que no es importante para el maratón. En un 10.000 a lo mejor es menos importante, siempre es importante, pero en el maratón es fundamental, es fundamental.